Si quieres mirar el partido entre Liga de Quito y Barcelona en la cajita de descripción del video te dejo el link para que puedas hacerlo Recuerda que el partido lo estaremos pasando por nuestro segundo canal Chiquiros Así que no te quedes atrás y suscríbete a nuestro segundo canal que te lo dejo aquí Ya que será muy importante para que puedas ver el encuentro de la segunda final de Liga Pro Antes de comenzar con el video regálame un super E Si quieres estar al tanto de las actualizaciones de lo que tiene que ver refuerzos tanto de Barcelona, Liga de Quito, MLE y resto de equipos de la Liga Pro Hola mis bellos amigos, bienvenidos a un nuevo video exclusivo de Chuyita Will En esta oportunidad les saluda su gran amiga y presentadora favorita Ángela Maldonado quien los estará acompañando el día de hoy Si estás viendo este video y aún no estás suscrito a este canal te invito a hacerlo, es gratis, no lo olvides Y si te suscribes prometo saludarte y darle un like a tu comentario Recuerda activar la campanita y poner en recibir todas las notificaciones aquí abajo Si haces esto recibirás contenido exclusivo de nuestro canal cuando subamos nuevo video Y no olvides seguirme en Instagram y en TikTok, te dejaré los links aquí en la cajita de descripción Espero que disfrutes mucho este video y recuerda que en este video tenemos noticias muy importantes que de seguro te van a interesar Los dejo con Chuyita Will, relájate, ponte cómodo y disfruta del contenido del día de hoy Comenzamos con los saludos Carlos León dice que sonría Sonríe Ya sonríe No se la sonríe Más falsa que... Cállate Familia Aveiga Vera Saludos Luis Francesco Saludos Jack Directos de Barcelona SC Saludos para toda la gente de Barcelona que hoy juega Mario Deporte Total, muchas gracias por tu hermoso comentario ¿Qué dice? Excelente transición, lo felicito Chiquiro ¿Transición o transmisión? Transición Chiquiro Que Dios lo siga me diciendo Gracias Alex Wamba Saludos Crack ¿Qué tal amigos? Seguimos con el video del juego Fútbol Team Game ¿Cómo sabrán? El equipo que creamos hace un día pues recibí dos solicitudes ¿no? De Santi Lizano, gracias Crack y de Aníbal 222 En este momento vamos a hacer un pequeño entrenamiento para subir el nivel Vamos a ver si es que podemos hacer acá 500, cuando vuelvo a entrenar Y como saben subimos a 46 ¿no? Entonces les invito a que sean parte del equipo Recuerden que en fin de año estaremos con dos torneos, bueno con un torneo que se viene ya mismo en dos días Para competir con los youtubers de Sudamérica ¿no? O los mejores del mundo Así que en la descripción del video te dejo el link para que puedas hacerlo Y así pues también para ingresar al equipo que son de 15 jugadores ¿recuerda? Y que al final habrá un premio Entonces veamos si es que participamos Y pues te invito a que lo hagas Recuerda en la caja de descripción del video te dejo el link Así luce el autobús de Liga de Quito previo a la segunda final de Liga Pro El cuadro capitalino se autodenominó campeón del torneo Roberto Ordóñez tiene cuatro ofertas, tres de Ecuador y una de Bolivia El delantero estaría aceptando la mejor propuesta de todas que es la del exterior Dejó el Nacional para firmar por Orense Holger Matamoros jugará la próxima temporada con el conjunto machaleño Jugador de Barcelona Llegó a un acuerdo con Macará Richard Calderón defenderá la casaca ambateña para este 2021 Oficial Ángelo Preciado Es nuevo jugador del KRCG de Bélgica El ecuatoriano dejará independiente para vincularse a su nuevo equipo Nuevo segmento llamado Fichajes de la Liga Pro 2021 Aquí te presentamos las altas, bajas y rumores Tanto de Barcelona, Liga de Quito, MLE y resto de equipos Lo quieren sacar de la Lazio y ponerlo a jugar junto a Ener Valencia El Federbache confirmó su gran interés por Felipe Caicedo Bienvenido al Manchester United El diario Daily Mirror anunció que Moisés Caicedo prácticamente ya es nuevo jugador de los Diablos Rojos Además que lo han apodado como el nuevo Antonio Valencia De haber anunciado una fiesta con 500 personas Ahora Neymar bajó la cifra a solo 150 personas Tras del escándalo ocurrido en su mansión El jugador del PSG bajó el número excesivo de invitados por el riesgo de contagiarse de COVID-19 Llegó Costa en la mira de un gigante sudamericano El cuadro de Palmeiras confirmó tener conversaciones con el actual jugador de Atlético de Madrid Y espera que lleguen a un acuerdo entre ambas partes por el español Brote de coronavirus en Manchester City obliga a suspender el partido frente a Everton Esto sería consecuencia a que el elenco ciudadano registró varios casos positivos Recordar que el encuentro estaba programado para este lunes Pero por medidas de bioseguridad este fue aplazado Así luce el autobús de Liga de Quito previo a la segunda final de Liga Pro El cuadro capitalino se autodenominó campeón del torneo Este martes se disputará la segunda final de la Liga Pro 2020 Y los salvos se alistan por si llegan a levantar la copa El duelo se disputará en el Rodrigo Paz Delgado a partir de las 20 con 15 Recordar que en la ida Barcelona y Liga de Quito empataron uno por uno Donde los goles fueron marcados por Jonathan Alves para los locales Mientras que Johan Julio marcó para la visita Por otro lado en las últimas horas se hizo viral una foto donde se puede observar A un bus con los colores del equipo capitalino y celebrando el título del 2020 Roberto Ordóñez tiene 4 ofertas, 3 de Ecuador y una de Bolivia El delantero estaría aceptando la mejor propuesta de todas que es la del exterior Tras conocerse que Roberto Ordóñez no será parte de MLE para este 2021 En las últimas horas se ha especulado mucho con el futuro del jugador Quien tiene 4 propuestas, una de Aucas, de Mushurruna, Orense y de Royal Party FC de Bolivia Dejó el Nacional para firmar por Orense Holger Matamoros jugará la próxima temporada con el conjunto machaleño El ex Deportivo Cuenca, Liga de Quito, Barcelona, Emelec y el Nacional Será nuevo jugador de Orense hasta finales de diciembre del 2021 Jugador de Barcelona llegó a un acuerdo con Macará Richard Calderón defenderá la casaca ambateña para este 2021 Tras haber salido de Delfín y estar sin equipo en los últimos meses El volante que pertenece a los registros del conjunto amarillo Llegó a un acuerdo con Miller Salazar con quien firmó contrato por una temporada Oficial Angelo Preciado es nuevo jugador del KRCG de Bélgica El ecuatoriano dejará independiente para vincularse a su nuevo equipo De acuerdo a la publicación El futbolista ecuatoriano deberá superar la revisión médica Para firmar un contrato hasta mediados del 2023 con la opción de extenderlo por dos temporadas adicionales El popular equipo de la Jupiler Pro League como se conoce a la máxima categoría de ese país Recalcó que espera el respaldo de las autoridades para que el jugador Pueda viajar de inmediato y obtener toda la documentación respectiva Preciado de 22 años Estuvo en la mira de varios clubes internacionales Luego de sus buenas actuaciones E independiente como en la selección ecuatoriana El Geng actualmente ocupa la segunda posición del torneo verga con 35 puntos A 4 de líder Brujas y en plena zona de Champions League La publicación dice El ecuatoriano Angelo Preciado está en camino Acuerdo con Independiente del Valle Bienvenido Nuevo segmento llamado Fichajes de la Liga Pro 2021 Aquí te presentamos las altas, bajas y rumores Tanto de Barcelona, Liga de Quito, MLE y resto de equipos Aucas, altas, Ignacio Herrera de Mucho Runa Steven Tapiero de Técnico Universitario Franklin Carabalí de Orlando City Ángel Bioti de Macará Ángelo Pizorno del Cienciano de Perú Y las bajas, Lisandro Azulgaray Macará, altas, Eduardo Favaro técnico Uruguayo, Muriel Orlando de Mucho Runa Joaquín Pucheta de Olds Boys Frank Gou Zambrano de Técnico Universitario Brian Hernández de Delfín Richard Calderón de Delfín Y las bajas, Paul Vélez Ex técnico, Ángel Bioti y Jonathan Lucas Delfín, altas, Paul Vélez Técnico proveniente de Macará Deportivo Cuenca, bajas, Carlos Rivas Guayaquil City, bajas Daniel Viteri y Marcos Mondaini Independiente, altas, Renato Paiva Técnico portugués Y bajas, Miguel Ángel Ramírez y Ángelo Preciado MLE, altas, Brian Sánchez de Aucas Y Alejandro Cabeza de Aucas Bajas, Robert Burbano Roberto Ordóñez Joel Quintero Wilmer Godoy y Edu Pineda Y los posibles Fernando Leo de Atlético San Luis Liga de Quito Bajas, Junior Sornosa Y Billy Arce por confirmar su renovación con la dirigencia Rumores Joao Plata del Toluca de México Y Yarnel Corozo de Macará En Barcelona Altas Leonel Quiñones de Macará Y Carlos Garcés de Delfín Bajas Alexandre Bolaños Matías Soyola Bayron Castillo Y en el caso de Jonathan Alves y Cristian Colmán La dirigencia aún no se ha pronunciado respecto a su renovación Ya que sus contratos terminan este 31 de diciembre Y Rumores Fernando León de Atlético San Luis de México Lo quieren sacar de la Lazio y ponerlo a jugar junto a Ener Valencia El Federbache confirmó su gran interés por Felipe Caicedo Con Felipe Caicedo recibiendo ofertas con el pasar de los días La Lazio de Italia ya le puso precio al delantero ecuatoriano Quien tiene opciones de seguir en Europa como de ir al Medio Oriente Según informan varios medios Los italianos no aceptarán menos de 9 millones de euros por el pase del tricolor Quien en los últimos meses ha mejorado su rendimiento Y pese a entrar al cambio tiene una cifra importante de goles Por otro lado Prensa Internacional asegura que el Federbache Donde también milita Ener Valencia Pondrá una oferta en la mesa por Felipe Pau Donde le ofrecen 3 años de contrato y 3,5 millones por temporada Bienvenido al Manchester United El diario Daily Mirror anunció que Moisés Caicedo prácticamente ya es nuevo jugador de los Diablos Rojos Además que lo han apodado como el nuevo Antonio Valencia El heredero de Old Trafford, Moisés Caicedo Cada vez está más cerca de fichar por el Manchester United La joya ecuatoriana ha sido la principal noticia de medios internacionales y locales con su posible fichaje al United Según el diario británico Daily Mirror Mencionó que el ecuatoriano prácticamente ya es nuevo jugador del conjunto de los Reds Además que tendría un contrato de 4 temporadas Por otro lado El eco ya ha llegado hasta los hinchas del equipo Quienes lo ven con mucho entusiasmo la llegada del jugador independiente Y que justamente lo han comparado con otro referente como lo fue Antonio Valencia Quien estuvo más de una década defendiendo la camiseta del Manchester United De confirmarse oficialmente esta noticia El tricolor a sus 19 años estaría vistiendo la camiseta de uno de los gigantes del fútbol mundial Recordar que según reporte de medios internacionales Los agentes del futbolista independiente del Valle y el Manchester United Llegaron a un acuerdo para el fichaje del jugador Bueno quiero aclararles una vez más no va a soltar Que esta mujer se te ha calado Me quiero un montón Y que es mi mejor amiga Me es mi mejor amiga No te voy a soltar Así y ante todos ustedes Mi mejor amiga Que quiero mucho Sí, claro Es mi mejor amigo Sí, como no Bayron Omar Saludos crack Listo Ya Me fue una grasa Bien Ese que dices Y ya Te voy a soltar